Nuevo hallazgo arqueológico en el centro de Lima. Una serie de entierros humanos fueron hallados en una cripta subterránea en la iglesia colonial de Nuestra Señora de la Soledad. En esta última nave tenemos aproximadamente 14 individuos y van aumentando. Conforme va ampliando la excavación se van definiendo cada vez más cuerpos. Toda la sección de la cripta que tiene más de 50 metros estaba llena de cuerpos. Entre los entierros fue identificado el de una niña de 6 años que al parecer falleció por una infección. Según arqueólogos son los restos que se conservan en mejores condiciones. Bueno, son excepcionales en la medida que se conservan en muy buen estado. No tenemos mucha información sobre los patrones funerarios desde el punto de vista material. Hay mucha información histórica, documental, pero muy pocos hallazgos arqueológicos vinculados a eso en Lima Virrinal. La iglesia fue construida en 1670. Su cripta está edificada a base de ladrillos de adobe, cal y piedras de río. El lugar fue diseñado para el entierro de los hermanos o cófrades de la antigua hermandad de la Señora de la Soledad, que agrupaba españoles y criollos dedicados a la ciencia de la salud. Funcionó desde 1674 hasta 1808, pero la iglesia sigue en pie dando servicios religiosos. Tenía esa visión de que estar enterrado junto con Cristo y que si Cristo va a resucitar, yo voy a resucitar junto con Él. Era lo que predominaba en ese entonces. En la época de la colonia en Perú no existían cementerios públicos y la gente, entre ellos españoles y criollos, era enterrada en las criptas. Las personas eran enterradas en ataudes de madera, en sarcófagos o amortajados con telas y ofrendas como cadenas, aros y detentes. Según estudiosos, la investigación arqueológica es clave para la puesta en valor del Centro Histórico de Lima, desde donde se administraba toda Sudamérica durante el Virreinato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!